Vamos a tener una comunicación telefónica nada más y nada menos que en minutos, así acá en segundos, con el ex titular de Federación Agraria, Eduardo Busi, quien nos va a brindar más detalles de cómo está mirando el sector, estas medidas del superministro Sergio Massa, estas medidas del gobierno nacional. Vamos a ser insistentes con esto, porque no tiene otra cosa que ver que la economía del país, el futuro del país, la inflación del país, la producción del país, las divisas del país, y es sumamente importante siempre tener todas las voces de todos los sectores, escuchar a todos, dar lugar a todos, porque sólo de esa manera se puede llegar a entender si estas primeras medidas de Sergio Massa cayeron bien, cayeron mal, harán efecto, no harán efecto, recién el Ministro de Desarrollo Productivo, de Producción, Industria y Empleo de la provincia del Chaco decía que son medidas que tendrán efecto a mediano y largo plazo, que por ahora no impactan en la provincia del Chaco, que el sector productivo de la provincia del Chaco sigue creciendo, tal vez no tan de forma acelerada como se esperaba, pero sigue creciendo, y entonces es bueno siempre empezar a ampliar las miradas. Tener todas las visiones. Tener todas las visiones, tener cada una de las voces, en minutos nada más vamos a estar con ello, Eduardo Busi, ex titular de Federación Agraria, ya está en conexión con nosotros. Eduardo, muchísimas gracias por hacerse un lugar para atendernos, sabemos que su agenda está muy cargada, que usted se organizó, agradecemos este contacto, le damos la bienvenida a la pantalla de Norte Grande Federal, y justamente la primera pregunta tiene que ver cómo toma el sector productivo nacional, Federación Agraria, usted como ex titular de Federación Agraria, estas primeras medidas del Superministro Sergio Massa. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por el espacio este, un saludo a la mesa y un saludo a toda la audiencia que me dice que es bien grande, abarca todo el Norte Grande. Exactamente, todo el Norte Grande. Mirá, yo creo que la llegada de Massa ya está dando algunos efectos positivos, en términos de tener toda esa volatilidad del dólar, todo ese delirio. Hace dos viernes atrás había un intento devaluatorio en Argentina muy escalofriante, o sea, que pretendían llevar el dólar a 400 pesos, provocar y forzar una devaluación del dólar oficial. Ahí fue cuando Alberto dice que el campo está reteniendo 20.000 millones de dólares, y se generó todo un viernes negro, digamos así. Yo tuve oportunidad de tener varios reportajes, opiniones, con esta condición de ser referente, digamos así. Esto es un espasmo. Muchas veces en la economía argentina hemos tenido situaciones espasmódicas que se van a acomodar, un gobierno, una coalición de base justicialista, no se va a suicidar, la política va a disciplinar la economía. Y yo creo que la llegada de esta reestructuración, algunos caracterizan este tiempo como un relanzamiento, un nuevo gobierno, esto es un reacomodamiento, la misma coalición, que lo primero que logra felizmente es el acuerdo de las caras y de las partes integrantes, Cristina, Massa y Alberto, Alberto pongámoslo en primer lugar porque es el presidente, Cristina y Massa, bueno, hay un acuerdo, esto también implica reestructuraciones de algunos ministerios que quedan bajo la órbita del Ministerio de Economía, en que en realidad esto siempre fue así en la historia, o sea, el Ministerio de Economía tenía a su cargo la Secretaría de Energía, la de Comercio Interior, la de Agricultura y Ganadería, bueno, ahí hay un rediseño, pero más que nada, más que el organigrama del Estado, lo que hay es una actitud de poner lineamientos que disciplinen a la economía, o sea, los cumplimientos de las metas fiscales, el cumplimiento con el Fondo Monetario, la estabilidad de ingresos en lo que son los superávit, el superávit comercial y el superávit fiscal como objetivo, o sea, cuando se ordena la macroeconomía, lo demás se va ordenando solo, y lo más importante es que no se ven nuevas expectativas inflacionarias, si vos tomás hoy el 7,7 de inflación, no sé qué, claro que duele, y la inflación acumulada a lo largo de los últimos 7 años, pues la inflación empezó hace un par de meses, la inflación empezó en el 2015, entonces digo, claro que 7 años de inflación, en particular estos últimos 2 años, donde el Estado tuvo que salir a ayudar a las pymes, a los desocupados, a los artesanos, digamos, a los cuentapropistas, a la economía informal, a todo el que sale en bicicleta a la mañana a pintar un papel, al que sale a arreglar un enchufe, toda esa economía durante un año y medio de pandemia tuvo que ser asistida por el Estado, las pymes tuvieron que ser asistidas para poder pagar los sueldos, entonces digo, todos estos últimos 2 años de escalabro por la pandemia, sumado ahora a la guerra esta de Ucrania, a los aumentos de los precios internacionales, de los comodities, de los precios internacionales, digamos, no es fácil manejar la economía en estas circunstancias, entonces, lo primero, generar expectativas positivas, buena parte ya del empresariado nacional, que está apoyando estas circunstancias, además en el Ministerio de Economía, y cuando se disciplina el dólar, toda esa volatilidad, también dejan de tener sentido y lógica las remarcaciones de todos los bienes de consumo, porque acá digo, aumenta el dólar, el sofá, qué sé yo, pasó los 300 pesos, y te aumenta la pasta dental, el sabor en polvo, qué sé yo, aumenta el todo, porque son aumentos especulativos de los remarcadores, de los oligopolios, que los hay en materia alimenticia especialmente, entonces, bueno, hoy hay un esquema de cierta estabilidad, de cierta expectativa, y bienvenido sea para todos los argentinos, para todos los argentinos, hay millones de personas muy castigadas por el proceso inflacionario, Eduardo, a ver, el jubilado de 35 mil pesos, el laburante de 50, 60 mil pesos, digamos, esa gente necesita que haya estabilidad, y luego, sí, la gran tarea es recomponer la capacidad adquisitiva, de muchísima gente, ¿no es cierto? Eduardo, quiero quedarme con una frase que usted dijo, el proceso inflacionario no arrancó ahora, arrancó hace 7 años, y usted ve como un real acierto, el hecho de que después de 7 años, el Ministerio de Economía esté en manos de un político, y no de un economista, porque a ver, desde Macri para acá fueron todos economistas, inclusive, estos primeros años de Alberto Fernández, más del 50% de su gobierno, estuvo Martín Guzmán y es un economista. Ahora, la llegada de Massa también tiene que ver con ese perfil político, y el liderar quizás a un equipo de economistas, a un equipo de especialistas, y no ser al revés. Correcto, es eso que está diciendo, o sea, el político que define la política, que dice, y establece hacia dónde ir, qué cosas calmar, por dónde avanzar, cómo tratar, por ejemplo, con el sector agropecuario, cómo tratar con los industriales, con el movimiento obrero, el político es el que define la política, y después para el resto están los especialistas en cada área. O sea, no necesariamente el ministro de Economía tiene que ser un economista recibido en Harvard, tiene que ser un político que toque a la gente con la mano, que sepa qué necesita el país, que tenga capacidad de liderazgo, que tenga capacidad de gestión, y Sergio Massa la tiene, o sea, para el presente, y además es probable que tenga también sus aspiraciones hacia el futuro, o sea, no se va a tirar una pileta sin agua, es decir, va a tratar de que esto ordene, por eso también le da una chance seguramente para el futuro. ¿Lo ve como candidato? Sí, claro que sí, si le va bien en toda esta etapa, es uno de los grandes presidenciables, pero bueno, dejemos las especulaciones electorales, y vayamos a lo que es el presente, eso mismo hay que decirle a la oposición, hay que ayudar, dar consensos, ¿para qué? Para que se estabilice la economía, se le vuelva a poner plata en el bolsillo a la gente, se calmen todos los indicadores, eso de que nos estamos yendo a Venezuela, todo ese tipo de estupideces que se dicen, y en consecuencia, seamos un país previsible. Yo estuve hablando por teléfono con el secretario de Agricultura, entrante, la palabra que tiene permanentemente es acordar, trabajar mesas de trabajo, mesas de consenso, previsibilidad, para que, para que por ejemplo, el sector agropecuario, bueno, pueda insectar más cantidad de fertilizantes, más cantidad de tecnología, que pueda incrementar los niveles de producción, y eso se logra con políticas estables, con políticos previsibles, previsibles, ¿para qué? Para que la gente, por ejemplo, la gente de campo, ponga más fertilizantes, ponga más agroquímicos, tecnologías, y para que podamos seguir siendo un país agroexportador, además de abastecer la mesa de los argentinos. Eduardo, la última pregunta, y le agradecemos enormemente este contacto y sus palabras, ¿qué piensa o qué expectativas tiene sobre la reunión que Sergio Massa tendrá con la mesa de enlace este jueves? Mira, la perspectiva es que va a haber una propuesta a mesas de trabajo, la perspectiva es que del lado oficial va a haber mucha voluntad de escuchar, acordar, corregir lo que haya que corregir, y tratar de ser la Argentina potencia, la Argentina productora de bienes, de alimentos, mesas de trabajo, mesas de trabajo, o sea, consensos, esa es la línea por la que seguramente va a ir el Ministerio de Masa. Mucho depende también de que del lado de las entidades actúen como representantes de los productores, lleven propuestas, construyan, miren el mismo horizonte, y no se comporten como un partido agrario de oposición. perfecto, un saludito, un saludito de cortesía a viejos amigos del Chaco, a Eduardo Trangoni, a Robertito Polich, de la Tigra, Trangoni de Tres Isletas, al amigo Farana, de ahí, de la zona del norte, bien del norte chaqueño, y en particular al Coqui Capitanich, viejo conocido y amigo también. Serán seguramente, llegarán esos saludos, ya que también el interior chaqueño nos mira. Muchas gracias y un gran abrazo, Eduardo. Un abrazo para ustedes. ¿Qué pasaba Eduardo Busi? Claro, en sus conceptos, claro, en sus análisis.